¡Venga, formá una línea, formá una línea ahí! ¡Venga, caminero! ¡Ahí! ¡Venga, caminero, caminero! ¡Venga, eso es! ¡Tío! Aquí, la segunda línea formada aquí, ¿de acuerdo? ¡Para apoyar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Esto es nuestro! Mira, pasa atrás, pasa atrás. ¡Pasa atrás! ¡Pasa adelante! ¡Pasa adelante! ¡Pasa atrás! ¡Para! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Venga, vamos! ¡Miren! ¡Miren cómo huyen! ¡Miren, adelante nosotros! ¡Miren! 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 ¡Mantenirla! ¡Niludos a contained! ¡Niludos a contained! ¡Para dos,нимos! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Venga! ¡APRANO! ¡ pumped! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 Señor Alcalde del Murilo Superior Comienzo, dignísimas autoridades, señoras y señores, un saludo muy coloquial a todos. Antes de nada, quiero darles las gracias por su asistencia. Su asistencia en nombre de la Asociación Cultural El Salicornio es quien organiza este acto institucional. El Salicornio es una asociación cuyo fin es la lucha por la conservación y la recuperación del patrimonio municipal. Y desde el momento de su fundación, inscribió que el día 25 de febrero fuese un día celebrado por Villena, en recuerdo de la fecha que se le concedió el título de ciudad. El Salicornio vería con buenos ojos que las instituciones tomaran el testigo y concedían a este acto la oficialidad que merece. Pues de todos es conocido que cuando se nos concedió este honor, en España solo existían alrededor de 300 totalidades con el título de ciudad. Hace ya algunos años, el Salicornio comenzó su armadura y lugares tan nuestros como la plaza de Santa María, la ermita de San José o el salón de actos de la Casa de la Cultura, han sido escenarios desde donde año tras año hemos ido engrandeciendo este acto y podemos estar orgullosos de lo relatado, podemos estar orgullosos de lo realizado hasta el día de hoy, aunque pueda parecer una pedantería. Pero quienes nos han seguido desde nuestro nacimiento, conocen perfectamente los planteamientos realizados y los trabajos virtuales llevados a cabo sobre lo que pudo ser el embrión de nuestro pueblo. Los hermanos García Gómez, David y Javier nos han venido ofreciendo recreaciones de lo que pudo ser Villena en sus comienzos. Nos han hecho vivir con intensidad y emoción todos y cada uno de los momentos importantes para nuestro pueblo. Y hoy, señoras y señores, hoy 25 de febrero del año 2017, en el 492 aniversario de la Concesión a Villena del título de ciudad, la Asociación Cultural El Sanicordio, en un nuevo esfuerzo de todos sus componentes, está de nuevo con todos ustedes para homenajear a la ciudad que, como decía Tokas Parachén, fulgurante vía al ser la capital del marquesado, y que en lucha despiadada, los reinos de Aragón y de Castilla, te disputan con el ver la provincia. Pues quiso Dios, pues quiso Dios que tu destino fuera servir a los dos reinos de Brompera. Y hoy, a los pies de tu eusto castillo, entre arcos carpaneles, sobre columnas toscanas, en este maravilloso escenario que nos ofrece el patio del Palacio Municipal, mandado a construir por don Pedro de Medina a principios del siglo XVI, y cuya realización se adeguye a Jacobo Florentino, que falleció en Villena el año 1526, vamos a ser testigos de una recreación histórica sin precedentes. Vamos a presenciar el retrato viviente de la entrega del título de ciudad a la población de Villena, llena con representación de los personajes que realmente tuvieron parte activa en este memorable acontecimiento. Personajes como Diego Hurtado de Mendoza, virrey de Valencia, o su esposa y hermana del Guado, junto con mercenarios, tropas del emperador, milicias consecutivas, refugiados, o también con don Pedro de Medina, fundador del hospital. Veremos a más de 20 personajes relacionados con el momento que hoy celebramos, que entre bandeas, morriones, espandantes, cásicos y pujas, recrearán un retrato viviente que nos hará entrar y conocer todos y cada uno de los entrecitos que la historia, en algunas ocasiones, no menciona. Sin más tardanza, vamos a dar comienzo a la recreación histórica del nombramiento de Villena como ciudad, con un retrato viviente de todo su personaje. Señoras y señores, comenzamos pues la puesta en cena. Cuando quieras, David. Damas y caballeros, muchas gracias por venir. La primera pregunta, ¿se me oye bien? Sí. Bien. Espera, llego su plazo. Lo primero que tienen que entender es una cosa que es importante. Lo que van a ver a continuación es una recreación histórica. Dentro de las líneas de pensamiento, a la hora de hacer la historia, está la última que ha salido. Es la más vital, la que está más cercana al público. Parece una tontería, pero aunque no se lo creen, yo llevo 15 años recreando. Y he aprendido mucho durante todos estos años. Sobre todo cuando se viaja fuera de extranjera. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es una... ¿Cómo podía haber sido ese título de ciudad? Siendo sinceros, porque nunca podemos saber exactamente cómo fue, pero tenemos elementos y conocimientos lo suficientemente amplios como para saberlo. En primer lugar, me gustaría meterse un poco el contexto. Por ejemplo, cuando se me pidió, yo creía que este año me iba a escaquear. Ya los que me conocen saben que había hecho dos recreaciones virtuales diciendo ¿Por qué se le da a Villena el título de ciudad? Entonces se lo explicabas a la gente y decía Ah, vale. Bien. Pues qué interesante, ¿no? Entonces me di cuenta que lo que realmente es importante para entender el título de ciudad es el contexto en el que se lo da. Y como si me han escuchado por la radio, ya lo he dicho. No es una celebración, es una conmemoración. Que es lo que hacemos los recreadores históricos. ¿Cuál es la diferencia entre celebración y conmemoración? La celebración es porque celebramos que hemos conquistado. Suele ser una victoria militar. Una conmemoración no juzga a nadie. Simplemente ponemos los hechos históricos y hablamos con eso. Como iba diciendo. Entonces, ¿por qué se le da a Villena el título de ciudad? Pues se le da porque, desgraciadamente o afortunadamente, está el hermano ganador en lo que se llama la guerra de germanías. Ustedes pueden decir, la guerra de germanías por germanos alemanes. No. La guerra de germanías es por el germán. Realmente, si lo dijéramos bien, sería la guerra de las hermandades. Ahora, les voy a meter solo el contexto. Estamos ya en el año 1519 aproximadamente. Surgen las pestes. Automáticamente, la gente sale huyendo. Y los primeros que huyen son los que tienen dinero y evidentemente son los nobles. Cuando los nobles huyen y se acaban las pestes, vuelven los nobles. Y resulta que los gremios ya se habían organizado ellos. Como estaban acostumbrados a luchar contra los piratas per periscos, ya tenían su propia milicia. Y emplearon esas milicias en combate. Y fueron capaces de darle una parisa al mismo virrey de Valencia. Y en medio de todo ese caos, Villena se convierte en el centro de operaciones del virrey de Valencia. Por una razón muy sencilla. Está justo en la frontera y cada vez hay un conflicto en un sitio donde te vienes a la frontera. Pero, en todo este conflicto, lo importante de lo que vamos a ver a continuación es todo esto histórico de una manera de alegrador histórico. ¿Qué creen que serían lo primero que verían los ciudadanos de Villena cuando empezó el conflicto? O cuando empezó la peste. Lo primero que verían, sin lugar a dudas, son los refugiados. Que en todo conflicto aparecen. Que vinieron y vinieron porque había un hospital, en el hospital de la Asunción. Refugiados querían tanto de la guerra y los conflictos como de la propia peste. Así fue, que va a quedar un refugiado. Pero, tenéis que tener en cuenta que en aquella época, no sabemos exactamente cómo sería Villena, pero sí sabemos que había varios arrabales rodeando la ciudad. No uno, varios. Finalmente, el 575 se concentra en el mundo. Así pues, toda esta gente que viene con enfermedades, con heridas, víctimas de la guerra, serían acogidos en Villena por una razón muy sencilla. Aquí tenemos a nuestros financiados. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Antes se olvidar, no nos podíamos arrecar a que tragan las vistas Villenas. Y en hospital se encargaría, básicamente, de curar a esta gente. Luego les recomiendo, porque una de las cosas que tienen que tener en cuenta siempre de la recreación histórica, es que no son los indumentarios. Todos y cada una de estas personas tienen encima un trabajo histórico muy importante. Algunos incluso llevan años estudiándolos. Así que les recomiendo que cuando acaben todos, abren ustedes el formanel. En el tema de la germanía, los gremios y el último que vamos a ver, el supuesto hijo más tarde, el senador católico, el experto. Él se lo puede explicar. Así pues, dejamos de momento la otra recubriendo. Volvéis a ponerlos de momento en el sitio. En un lado, siempre están desplazados, pero siempre están ahí. Es la primera persona que ves cuando empieza un conflicto feliz. ¿De acuerdo? ¿Por qué viene una Villena? Viene una Villena por todos los motivos. En el segundo lugar, porque somos ciudades de frontera. Y en el segundo lugar, porque había un hospital. El hospital de la Asunción. Y el responsable de estos primeros es el perro de la Irina. ¿De acuerdo? ¿Puedo bajar? Tiene dos perros de la Irina. ¿Ves? Es un tipo sencillo. Además es bastante majo, que vamos a hacer esta albanza, pero aquí un pelo no viene. Pues los perros de Irina fue el sobrino, el Sancho de Irina, el que empezó la construcción de la Iglesia de Santiago. La acabó él. El que construyó este edificio en el que estamos. No, lo acabó él. Y el que se encargó del hospital de la Asunción. O sea, una de estas personas, que no solo quería, digamos, lucirse, sino que además fue bastante altruista para colocar ese hospital. ¿Qué me diría? 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 Así que a ustedes, muchas gracias. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta. Es la sociedad que va a... Hoy votamos con otros políticos, el que no te conviene. Sin embargo, antes, la última decisión era el rey. Y curiosamente, una de las figuras que tenemos en España es la figura del virrey. Les puedo comentar una anécdota aquí a Peque. ¿Cómo se traduce virrey en holandés? ¿Cómo? Bueno, de hecho, cuando me dices que no hay virrey, es el... No hay virrey en holandés. Ya, pero en España hay un montón de virreyes. De hecho, prácticamente todo lo que hay en un mundo está lleno de virrey. Así pues, tenemos que tener también quién gobernaba Valencia en ese momento. Vamos a hablar con el virrey de Valencia, diputado de Mendoza, y con su esposa, y hermana de Fax. ¿Podemos pasar el virrey? Bueno, aquí tenemos dos personajes que son fundamentales para entender el conflicto. Es el noble, el que tiene que tomar la decisión. Este es un virrey, no es un virrey que se lo ha currado. Estuvo la toma de Granada, estuvo también en Nápoles, y por todos sus méritos militares, se le nombra virrey de Valencia. Creyó que podía vencer a las hermandades o a los hermanados con facilidad. No lo hizo. Le dieron una soberana paliza en Gandía, y se tuvo que refugiar aquí, en las morallas de Villene. Y a su lado está su esposa, el hermano de Fax, que es un personaje realmente interesante. Cuando puede, hablan con ella, que se lo vaya comentando, para que se hagan una idea. Fue la segunda esposa del mundo del católico. Y según cuenta la mala lengua, don Fernando se murió por tomar un afrodisíaco porque no podía con ella. Y luego, se convirtió en la manta del emperador Carlos V. Tanto que se trae influencia de esta mujer en la política del imperio, ya no estoy hablando de la política de España, del imperio, que la casó con el virrey de Valencia, para por lo menos tenerla controlada. Sin embargo, era una mujer también que no se cortaba el imperio. Y precisamente, después del conflicto, seguramente fue la que se encargó de ir cortando cabezas o de represaliar a todos aquellos en mandatos rebeldes, bajándole los humos. Hay dos versiones de lo que ocurrió. Se han hablado de estos cientos de sentencias de muerte. Sin embargo, todos los historiadores dicen que firmaron las sentencias de muerte y luego le dieron un escambiento. O sea, primero le pegaron un susto y después ya lo experimentaron. Pero ya se encargaran los historiadores de ponerlos los datos, cada cosa es difícil. ¿Ya, por favor? ¿Puedes poner aquí? Ahora tenemos que tener en cuenta una cosa. ¿Y qué pasa con Villena? ¿Qué papel tiene Villena en todo este conflicto? Pues básicamente Villena es la que se encarga, está acostumbrada a la guerra de las fronteras. De hecho, seguramente el conflicto de las Germaneas, las hermandades, parecieron castellanos, es el último en el que participa en la guerra entre Castilla y Aragón. Así cual, te bajan las tropas de Villena. ¡Aplausos! Gracias. 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 ¿Cómo se lucha en la frontera? Para que se hagan una idea, 10 años antes, menos, sí, 515, 4 años antes, cuando empieza el conflicto, estaban luchando contra los venientes, y cañonea a Villena. Cuando el que ve y le dice vamos a por los de Cativa, vienen a ser de cabeza, porque precisamente hace 10 años estaban luchando en la frontera, y una característica importante que tienen que tener de estos villeneros, luchan. No son personas que mandan a que los otros luchan, sino luchan. Es una idea que el alquiler de Castillo muere en la batalla negativa junto al bachiller, tratando de tomar la sedal. Otro ejemplo, por ejemplo, el gran cruz, es el capitán de las milicias de Villena que muere protegiendo la puerta de Albaida contra el abajero de Manal. Y hay otra cosa que me gusta además en el alfreno. Hay una cosa muy curiosa, y es que todas las ciudades tenían una bandera. Esa bandera se encarcaba en el alférez que era, digamos, el guerrero más temible que había. Hemos hecho nuestra versión, no chasos, canasos. ¿De acuerdo? Que el alférez y la bandera se sacaban solo en dos ocasiones. Uno, cuando iba a la guerra, o dos, cuando había visita real. Aquí hemos hecho nuestra versión de la bandera de Villena porque realmente no sabemos cómo podía ser. Seguramente sería igual que la que está en la puerta del ayuntamiento, pero he querido hacerla porque cuando se trabajaba para el emperador Carlos V se decía regla número uno, que tengas la alfa de Borgoña. Y luego ya, pones tu escudo, lo que tendrás acá. ¿Qué está donde la bandera de Viena? ¿Qué era esta? Que están amarillos. Entonces, si hoy el emperador Carlos V nos dijera, los de Villena tienen que ir a la guerra, hoy, pondríamos nuestro color que es el amarillo, pondríamos el alfa de Borgoña y poníamos el escudo que, digamos, que tenemos actualmente gracias a la investigación de Inocencio Gallindo. Y esta sería la versión de la bandera de Villena si hoy fuéramos a la guerra y estuviéramos en el siglo XV en vez de en el siglo XVIII. Es una curiosidad, como iba diciendo, el alférez es una de las personas más importantes de la ciudad. Porque una vez que fuera el capitán, el que manda es el alférez. Así que muchas gracias por lo que hagas aquí. Cuidado. Un aplauso para los que lleguen. Ahora, tienen ustedes que tener en cuenta una cosa, pero el Renacimiento es una época nueva, nuevas formas de pensar, nueva filosofía, el arte, la ciencia, pero también hay otro arte que se produce en el Renacimiento y es la guerra. El conflicto. La época del Renacimiento se conoce como una de las más pericosas de la historia. Y en esa guerra surgen lo que son mercenarios. Trotados profesionales que van viajando de país a país buscando precisamente trabajar para la guerra. Y los mercenarios tuvieron un importante, importantísimo, un papel importantísimo, las germanías, las hermandades. ¡Que me bajen los mercenarios! ¡Así, señor, señor, señor! ¡Que me bajen los mercenarios! ¡Que me bajen los mercenarios! ¡Que me bajen los Orbán пережíos! ¡Que me bajen los mercenarios! 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 Estos hombres se notan que han viajados por Europa. Te pueden ver la moda que ven en el momento. Va a comer todos los jugones acuchillados... y trabajan simplemente por una razón sencilla... por dinero. No tienen... Dios, no tienen patrón, simplemente el ser de dinero. Para Para que se hagan una idea, son los mercenarios los que consiguen derrotar al virrey de Valencia en Galdíguez. Por ejemplo, tenemos un lasquenete alemán, viene directamente desde Alemán. Los mercenarios de lasquenete alemán son los más famosos de su tiempo. Era tan famoso que el duque de Alba prefería pagarlos para no enfrentarse a ellos. Es decir, si hay guerra, es mi trabajo, yo voy para allá. Gracias a los mercenarios, se vence al virrey en Galdíguez. Y, precisamente, cuando vienen a Villena, el virrey a refugiarse, como los mercenarios del virrey no les pagaban, se revelan contra el virrey, pero como tenía la antilleía, detrás de la muralla, no pasó nada. Finalmente, llegó el dinero del emperador Carlos V, y los mercenarios se los contentó, y también pagó a los mercenarios que estaban con los trasermanados. Entonces, se quedaron sin mercenarios, y la victoria estaba resuelta. Así pues, muchas gracias por habernos visto. Tengo que tener una cosa y un conflicto. Villena o España, en aquel momento, era muy pequeño. Se estaba formando un imperio, pero un imperio grande, pero grande de verdad. Precisamente, el emperador Carlos V, muchas veces me han preguntado, ¿qué? ¿Carlos V o Carlos I? Y yo le digo, yo en el cole he dado Carlos V de Alemania I de España. Esto es un error. Le voy a explicar por qué. El título de emperador va arriba. O sea, no se nombra emperador, rey, duque... Vamos bajando, ¿no? Señor, conde de Barcelona, vas bajando. Entonces tú, vas correctamente, respetando la heráldica, siempre se nombra el título más grande que tengas. Por eso se dice Carlos V, no tiene ningún otro tipo de explicación. Y es importante tener en cuenta que esas tropas del emperador, que entendió un concepto, como decía Maquiavelo, que había que reclutar a la italiana y a la española. ¿Qué significa eso? Que no hacen falta soldados profesionales. Cojamos a cualquier individuo y por méritos propios que se convierta en un auténtico mercenario. Este es el Jaime de los poderosos textiles españoles. Este es el Jaime de las tropas del emperador Carlos V, que van a más grado. ¡Más que las tropas del emperador! ¡Más que las tropas del emperador! Quiero que tengan en cuenta sobre la bandera, diciendo, no, es que como hemos comenzado a ser emperador, hay que ser como se lo curaban antes, el águila imperial, dice, con las dos cabezas, el torsión de oro, siempre se ha dado por mérito a la monarquía hispánica, todo el que le hacía un favor a la monarquía hispánica se le dedicaba al torsión de oro. Cuando dicen, es que es rey de España, no, no, es rey de Castilla y de León, de Aragón, de Navarra, de Jerusalén y de Ucría, esto viene por parte de la corona aragonesa, de las dos Sicilias, y además, de Flandes, este es el follón, el follón de Flandes es este leoncito chiquitito que hay aquí, ¿vale? Del tirón, de Brabante, y podríamos decir que es la zona de Ángel, todo esto estaba aquí, y nosotros estábamos aquí en un minúsculo punto de todo esto, ¿vale? Y ahora, y luego también, me va un segundo momento, Fernando, quiero que hagan este tipo de personajes, en realidad es un poquito de trampa, este personaje estaría ideal dentro de 10 años, pero bueno, en los recreadores históricos solemos coger un margen de 50 años para arriba, 50 años para abajo, porque no puedes tener la ropa exacta, tienes que tener un poco de, digamos, de agilidad para moverte, porque entonces ya sí te vuelven loco en vestuario. ¿Por qué hemos cogido a Fernando? Porque representa a este personaje que no sabía ni leer ni escribir, y fue capaz de ser un virrey. Pizarro no sabía leer, y fue virrey de Perú. Y representa a este personaje, la Cruz de Santiago, que por algún motivo a todos los virreyes se le ponía la Cruz de Santiago, el tosión de oro por servicio a la monarquía, y una espada ropera, esta telazo, este es un poco avanzado en el tiempo, pero me ha gustado traerla, porque en 10 años nos convertiremos en los mejores agrimistas del mundo. Y ahora sí que me gustaría enseñarles, este es un momento, en el que nuestro querido representante del emperador, como podemos ver, le va a enseñar a nuestro alcalde el título de este. Gracias. 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 Y ahora lo que sí que me gustaría es que nuestro señor alcalde quiera dedicar algunas palabras para despedir nuestro evento. Espero que les haya gustado a todos. Señoras y señores, seguidamente va a dirigirles la palabra nuestro alcalde don Francisco Javier Esquerdo, cuando quiera. Bueno, primero va a dar la gratitud a que se ha venido en Feria de Lejos a preparar esta recreación, a conocer un poco mejor los trajes, el estilo, la manera en que esto se ha hecho, y cómo no, a agradecer a San Antonio este esfuerzo de esta costa de escena. Yo sí quisiera recordar primero que generalmente recibimos la historia de los vencedores, de quienes han tenido por cuchillo, por fuego o influencia en la capacidad de orientarla. Y estoy seguro que junto a esta historia que nos ha hecho como ciudad, hay una historia más cercana, más sencilla, de las aquellas personas que llegaron primero, de aquellas personas refugiadas que seguramente se pusieron luego a doblar tierras, se pusieron a cargar el agua, se pusieron a buscar los alimentos para que otras personas pudieran hacer estos horores que son los que después se han escrito. Entonces el primer lugar que será recordar a esas personas que no están tan parecidas en los libros, pero que hicieron que viven hacia lo que hoy es, por eso es muy importante. Y después, la alegría de que, bueno, como decía antes, estos recreadores han sido capaces de traernos este acercamiento a la historia con 50 años de la costura, la tela, las armas, etc. Entonces entendemos cómo pudo ser aquello, y eso es importante recordarlo para poder aprender los esfuerzos de cada quien. Y que Villena como ciudad, reconocida en este privilegio otorgado por Carlos I o Carlos V, Carlos V barra Carlos I, pero sí que nos hace desde entonces saber en conciencia que hay un título, un reconocimiento que hace honor a lo que sabemos que Villena fue, como punto de encuentro, como lugar donde muchas culturas han pasado, el tesoro de Villena está aquí a dos pasos de donde estamos recreando esto. Yo creo que es un orgullo por conocer que Villena tuvo una vida muy amplia y tiene un futuro muy grande. Y ese futuro creo que lo hacéis vosotros, vosotros lo hacemos entre todas las personas que queremos hacer que Villena sea más solidaria, más respetuosa, que crezca con prosperidad, pero al servicio de toda la gente. Y estos valores históricos que recordamos seguramente nos ayudarán a hacer una ciudad mejor. Por lo tanto, junto al agradecimiento, mientras habéis sabido hacer este esfuerzo y esta explicación, porque además sí que quiero agradecer, pero muy particularmente, la parte pedagógica. Si nos hubieran traído a todo el batallón de golpe, no hubiéramos entendido nada. Creo que esa labor que has dicho de descriptiva, unidad tras unidad, nos ayuda a comprender mucho mejor. Entonces, junto al agradecimiento a quienes hoy habéis dicho esto, y el agradecimiento al futuro a que todas las personas haremos que Villena es una ciudad todavía mucho más próspera y mucho más justa. Nada más, muchas gracias. Gracias. Hola, nos vamos a quedar solos porque vamos a hacer ese retrato que queremos. Tendremos que quitar las sillas para que quede, lo ponemos en la red social para que todo el mundo lo disfrute, ¿no? En vez de pintarlo, lo vamos a fotografiar. Pero antes sí que me quiero despedir de los recreatores, que somos amigos. Además, como siempre tenemos todos muy buenos amigos, enseguida llamamos. Oye, me haces un favor, yo te lo hago. Y siempre tenemos ese tomo de edad, porque realmente esto nos gusta mucho y disfrutamos. Así fue, quiero agradecer a la gente y a la gente que ha venido. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Gracias. 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 Y eso es lo que quiero dejar pasar a nuestros virreyes, desde afuera. Y bueno, a los que nunca tienen miedo, cada vez que juegan el teléfono yo sé que estáis lejos, pero no os lo preocupéis y nosotros mismos. Os preocupáis donde estáis, por favor. Me faltaba una cosa, un pequeñísimo detalle. Son pequeñeros, por favor. Me faltaba un representante que nos trae el título de edad. Que venga nuestro valenciano y su señora que me ha hecho. Por mi parte no tengo nada más que decir. Lo único que pedirle es que no tengan espacio para poder hacer esa foto. Queremos también agradecer su colaboración a don Juan Antonio Domene en sonido. Un aplauso para él. Y agradecer igualmente a don José Orquín, del horno del Quiebra, que será quien dulcemente colabore con nosotros ahora, después de terminar el acontecimiento. Porque, señoras y señores, ponemos en su conocimiento que a continuación, en la entrada al patio de la Casa del Festero, se ofrecerá a cuantos quieran acompañarnos. Un pequeño ente en pie. Gracias de nuevo y gracias por su colaboración. Gracias. 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 Gracias.